Estimados, bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura de calidad y mejora continua en la minería. Bien, en esta oportunidad vamos a revisar lo referido a las normas ISO. ¿Sí? Y particularmente nos vamos a referir a la norma ISO 9001, la 14001 y la 45001. Bien, hay que dar un poco de contexto. En el ámbito de los compromisos que adquieren las empresas mineras relativo a la satisfacción de sus clientes, el trabajo cuidadoso con el medio ambiente, la protección de sus trabajadores, es que eventualmente, no es que eventualmente, lo que ha ocurrido es que desde hace algo más de una década, o quizás dos, han asumido el reto de implementar sistemas de gestión. ¿Ya? Y son sistemas de gestión basados en el modelo de planificar, hacer, verificar y actuar, que nosotros ya hemos revisado, de alguna forma, dentro de la asignatura. ¿De qué va esto? Son modelos de gestión que se basan en la idea que tenía un señor llamado Deming, de que la mejora continua se logra a través de cuatro grandes procesos. Procesos relacionados con el planificar, que ahora voy a hacer una descripción, pero muy simple, pero procesos relacionados con el planificar, como por ejemplo las actividades de la gerencia de la empresa, sus planes estratégicos, el establecimiento de misión, visión política, a esos procesos, es decir, como la planificación de los sistemas, pero en el macro, ¿Ya? En la cabeza de la organización. Desde donde orientan, ¿Ya? Y donde empiezan a liderar el trabajo que se hace el resto de la organización. Luego tenemos estos procesos, que se lo denominan los del hacer, pero ahí básicamente lo que tienen ustedes son todos los procesos de suministro de recursos a las operaciones. Por ejemplo, esto es lo que tiene que ver con la parte financiera, con la parte de la mantención de la infraestructura, tiene que ver con el recurso humano. Habitualmente uno siempre lo asocia al tema de administración y finanzas dentro de la empresa. Eso es. Luego, tenemos los procesos del verificar, en el que nos vamos a gastar un poco más de tiempo en una siguiente sesión. ¿Ya? Eso es toda la producción. Todo lo que nosotros conocemos como procesos operativos están ahí. ¿Ya? Básicamente serían todas las veces que hemos conversado cómo son las actividades de los complejos mineros metalúrgicos estarían ahí, en el caso de la minería. ¿Ya? Y finalmente tenemos estos que son del actuar. Y aquí va, aquí, tiene mucho que ver el concepto de actuar cuando tenemos, ¿Cómo se llama? Cuando nos estamos cumpliendo con lo que nos hemos propuesto, con lo que hemos planificado. ¿Qué hacemos cuando queda insatisfecho un cliente? Cuando contaminamos, cuando tenemos accidente. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Ya? Entonces, estos sistemas lo traen, esto, adaptado. ¿Cómo funciona en la vida real? Las normas tienen un conjunto de requisitos. Y en esos requisitos establecen qué es lo que deben hacer las empresas que implementan estos sistemas de gestión. ¿Cómo funcionan estas normas ISO? Son normas voluntarias, no hay obligación, salvo unas obligaciones que son, podríamos decir, que son impulsadas por las empresas mineras más grandes sobre las empresas contratistas. De alguna manera, premiar aquellas empresas que tienen certificación. Por lo tanto, se vuelve, por ahí, una suerte de ventaja competitiva, lograr una certificación. ¿Quiénes entregan estas certificaciones? Son empresas nacionales e internacionales que están acreditadas en Chile, aquí en el INN, el Instituto Nacional de Normalización. Y ellos son los que te auditan y te pueden entregar un certificado indicando que tú cuentas con un sistema que se basa en los requisitos de las normas ISO. Eso es. Pero a grandes rasgos, toda esta operación que yo estoy conversando es un asunto estratégico. Las mineras lo aplican, pero probablemente hacen mucho más gestión que la que exigen estas normas. La parte más dificultosa puede estar por las empresas que prestan servicios. Esas cosas nosotros las vamos a conversar en clase. Ahora, básicamente, ¿qué tratan estas tres normas? Las tres normas tienen propósitos diferentes. Por ejemplo, la 9001, que es la de gestión de calidad, habla de que son los requisitos para una empresa que, por ejemplo, quiere asegurarse de que entrega productos que cumplen regularmente con los requisitos de sus clientes. Es decir, no están diciendo que lo hacen perfecto, sino que regularmente lo hacen. Pero que además no solamente quiere cumplir, sino que quiere subir ese nivel de satisfacción. Y ese sería el delta que uno dice, oye, pero ¿por qué regularmente suena como que no es completo? La idea es ir subiendo. Luego tenemos la de medio ambiente, la 14001. A ver, esas normas son un estándar, un conjunto de requisitos que tienen que cumplir las normas para cuidar el medio ambiente. O sea, asegurar de que van a cuidar el medio ambiente y de que van a tomar acciones para prevenir la contaminación. Entendiendo que cuidar el medio ambiente es una cosa un poco más activa. Ahí es donde nosotros hablamos de, oye, el reciclar, ¿cierto? El reutilizar, o el reducir. En cambio, cuando hablamos de prevenir, en el fondo estamos tomando acciones que vayan a impedir un impacto, pero no es que es sobre la base de que nos podríamos equivocar. En cambio, el otro es un poco más proactivo. Lo vamos a discutir en clase también. Y finalmente tenemos la 45001, antiguamente conocida como OSAS 18001. No son la misma norma, pero son prácticamente iguales. No son del mismo origen. Pero esta 45001 es la que trata sobre la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. A ver, esto es un poco más complejo, ¿ya? Porque a diferencia de las otras normas, esta norma se concentra en un tema muy específico que son los trabajadores, pero incluye muchas cosas. Que sería interesante que las conversemos, porque hace aparecer el rol de los contratistas, y nosotros en la minería lo notamos mucho. ¿Sí? Hay muchos contratistas. Ustedes piensen que de alguna forma hay empresas donde por cada trabajador de planta tiene tres o hasta cuatro contratistas. Eso es lo que tenemos nosotros. Bien, yo quiero dejar esta clase introductoria hasta aquí, y nos vemos en la sesión de Teams. Hasta luego.